Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial y estamos en un nuevo día de entrevistas acá en la mañana, en la hoy, con la música, la cultura, la entretención que tú buscas, obviamente, acá en www.radiohoy.cl y también a través de la señal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. En esta ocasión, para poder dar inicio a los fuegos de estas conversaciones, estamos con el Stage Manager de Mantis Band. Nos referimos a Carlos Rojas, que nos viene a comentar justamente de Laberinto, la nueva producción, el nuevo corte promocional que trae justamente Mantis. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido acá a Radio Hoy. Hola, Francisco. Un gusto estar aquí con ustedes en Radio Hoy. Sí, vengo a hablarles de Laberinto, un tema que es el tercer sencillo del segundo disco de nuestro disco, Valga Ronda SE, de Mantis Band. Buenísimo. Primero que todo, queremos saber cómo están ustedes, cómo está la banda, con respecto a este periodo tan convulsionado que hemos estado pasando, pandemias, encierro, liberación, pandemia, encierro, todo de vuelta. ¿Cómo han estado ustedes con esto? Mira, como banda, complejo, pero no hemos estado adaptando. Durante el proceso de pandemia, que fue súper fuerte, buscamos mantenernos en contacto. No se pudo hacer mucha música, pero sí nos tuvimos en contacto. De hecho, 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 invitamos a muchos amigos de nosotros, sonidistas, otros músicos de la zona, artistas en general. Y ahí pudimos compartir y nutrirnos de la música, aunque no pudimos tocar. Claro. Y ya un poco saliendo ya, ahora que cuando Quillota pasó, fue aumentando la fase, fue mucho más fácil poder juntarnos, empezar a reactivar todo lo que había quedado pendiente. Y dentro de eso, estaba la joyita que tenemos ahora, el video que corresponde a este tercer sencillo. Lo grabamos ahora a fines de noviembre. Y la idea es hacer una presentación ahora en diciembre. De hecho, vamos a lanzar el, vamos a comenzar con un conversatorio del 21 en el Centro Cultural. Bueno. Entonces, una vez que ya pudimos pasar el tema de la pandemia, nos lanzamos con todo. Y con muchas ganas, porque tenemos muchas cosas. Como te decía, tenemos este conversatorio acerca del tema que relaciona al tema laberinto. Ajá. Que tiene que ver con toda esta realidad de transexualidad, que es una realidad que vive Chile y el mundo. Ajá. Y de ahí ya estamos trabajando, empezando a hacer ensayos, para empezar a trabajar ya el tercer disco. Buenísimo, buenísimo. Tú me dices que en este tiempo, ustedes son de la quinta región de allá de Quillota. Exacto. Y se han tenido que ir acostumbrando justamente a lo que es el trabajo, ni siquiera contra el reloj, contra la humanidad. Con este tema de la pandemia, que ha sido súper difícil. ¿Cómo fue el inicio de la pandemia? ¿Cómo fue justamente el trabajar, no sé, vía Zoom, vía Skype, vía audio de WhatsApp? Porque todos tuvieron que seguir trabajando de todas formas. Sí. Sí, fue sumamente complejo porque una vez que nos vimos cada uno en nuestras casas, teníamos todo este trabajo que venía promocionando el segundo disco. Todo eso, tocatas planificadas ya, se tuvieron que dar corte a eso. Y empezamos a trabajar enviándonos maquetas, vía WeTransfer, para poder ir más o menos viendo cada uno aportando a cada maqueta. Entonces, uno hacía un aporte, mandaba la maqueta, el resto, y así tratar de organizar algo. Y el director, digamos, el director de la banda, ir más o menos poniendo un orden a todas esas ideas que iban llegando por correo, por WhatsApp, tratando de armar temas nuevos, maquetas nuevas. Pero sumamente complejo, muy difícil hacer música y sentir música de esa manera. Principalmente porque se disfruta más la música al hacerla con los amigos en un espacio, digamos, todos juntos. Esto de mandar ideas era algo como casi mecánico. Faltaba el feeling y la sensación también del público, que es lo más importante. Justamente, porque como tú bien dices, claro, es distinto tener una presentación en vivo con la gente ahí que tener un show en streaming. Justamente como tú decías, los viernes de CTM con todos los mantis. Es distinto, porque no tienes el aplauso, no tienes el grito, el ruido del espacio físico, que tanto caracteriza justamente a las bandas. Y que con eso también ayuda a esa retribución del alma, más que económica también. Claro, de hecho, nosotros tuvimos una experiencia de participar en una actividad que hizo el Centro Cultural Acanquillota. Hizo una actividad vía streaming, donde participamos también, nos invitaron. Y fue súper extraño porque uno o dos integrantes por tema del aforo del Centro Cultural, solamente pudo haber dos integrantes de la banda y el resto estaba desde sus casas transmitiendo vía streaming. Entonces, el tocar así, totalmente separados, pero sí confiando cada uno en su compañero, de que está tocando el tema en base a lo que corresponde, fue súper extraño, fue súper complejo y además, claro, la retribución que se tenía era precisamente, era después ver el chat, los saludos y un dedito para arriba, buena cabros, pero eso es súper frío, más que sentir un aplauso, unos gritos, que es lo que se vive en una tocata en vivo. Claro, el aplauso, el sonoro, cambia por el emoticón justamente ahí del aplauso. Oye, Carlos, cuéntame un poco acerca de la temática justamente del laberinto. Tú más o menos nos comentabas acerca de a dónde están apuntando con el tema. Y es el mundo de la transexualidad. ¿Por qué enfocarse en un tema tan, quizá, controversial, tan tabú todavía en nuestro país, como para poder hacer música de ellos? Tú diste el clavo. O sea, es un tema que se ha tocado poco, que está dentro de un tabú social, y que nosotros quisimos sacarlo un poco a la luz, de manera respetuosa. Lo hicimos a través de, logramos generar este video, gracias a un fondar que es el que nos ganamos, y con ese fondar pudimos generar el video. Y desde un principio nuestra postura fue sacar esta idea que sea masiva, que la gente la comente, que vea el video y que sea un tema de conversación, o que sea, no sé, pueda servir para que, no sé, en colegios, en universidades, sea como un gatillador para que se hable del tema. Así que lo hicimos con mucho respeto, logramos conseguir, digamos, el apoyo de una fundación, que es la Fundación Selena, que de hecho Selena misma participó en el video, y también, bueno, ya en el video anterior, que era Superestrella, logramos un vínculo con Sebastián Leiseca, y él nos dirigió este video. Buenísimo. Actuó César Cayet, que lo hizo de maravilla, súper comprometido, y de hecho todo el equipo que realizaron el video, fue un equipo sumamente comprometido, con la temática, con el video, con la canción, de hecho para nosotros como banda, fue sumamente emocionante, ir a la grabación del video, y ver que todo se sabía en el tema, lo cantaban, lo disfrutaban, fue algo muy emocionante para nosotros. Y en este caso, ¿cómo es que llegan a la temática de la transexualidad para poder hacer música? ¿Cómo se generó ese brainstorming, como para decir, oye, podríamos hacer un tema que hable de este tema tan complejo? Es que en el fondo nosotros queríamos, desde un principio, con este disco, este segundo disco, que es el SE, queremos llegar a más gente. La Mantis generó un primer disco que era más bien más íntimo, que era más de la banda. Y la postura ahora era hacer la música, la música de Mantis que sea reconocida por mucha gente. Entonces, dentro de eso dijimos, pucha, igual es importante que para que más gente no escuche, hacer que, tocar temas que son importantes y que son actuales. Y dentro de esos estaba, digamos, lo de la transexualidad. De hecho, el tema, nos dimos cuenta que la letra, porque al principio partió el laberinto como una canción de desamor. Ese era, digamos, el origen real. Exacto. del tema. Pero después pudimos darnos, nos dimos cuenta que podríamos llevar el tema, o sea, podríamos cambiar un poco las letras, digamos, hacer una adaptación y que se fuera para esa temática y yo encuentro que lo logramos en ese sentido. Y como te digo, la intención de nosotros era que fuera masivo, que mucha gente lo escuchara por el mismo hecho de que es un tema muy tabú, como lo dijiste tú hace un minuto atrás. Entonces, dijimos, hay que tocar un tema delicado, cosa que sea, que sea, que todo el país lo escuche. Entonces, para eso, dijimos que, hicimos una lluvia idea, dijimos, ok, esta temática podría ser, agarramos este tema así y funciona y tratamos de hacerlo con mayor respeto posible. Dentro de nuestra intención, como te decía, era, ok, no es un, no es vamos a tocar esta temática para burlarnos o solamente para mencionar lo que existe, sino que, como te digo, nuestra intención es hacer que sea un motivo el video para poder conversar el tema, para poder discutirlo con altura de miras y de hecho, esa misma, con esa misma intención estamos generando un conversatorio para el 21 de diciembre en el Centro Cultural de Quillota que se va a hacer vía streaming y donde ustedes también podrían ahí unirse, donde vamos a conversar el tema, donde vamos a ver las realidades de, digamos, de todas las personas que pasan por esta transexualidad, porque en realidad hoy en día hay muchos casos, hay muchas personas que están viviendo esta realidad y que es una realidad que hay que mostrarla, así como en su tiempo el hablar de la homosexualidad era un tabú y hoy en día está totalmente abierto y nadie cuestiona algo así, la transexualidad va a llegar a un punto que se espera, digamos, que se llegue a lo mismo, entonces, nosotros queremos aportar con un granito de arena para eso. claro, todavía la sociedad está como bien cerrada en hartos temas, si bien tú decías el tema de la homosexualidad, claro, hay sectores que son un poco más reticentes, pero, no sé, cinco, siete años atrás era un tabú completo y para qué hablar de la transexualidad, entonces, actualmente, creo que es justo y necesario que justamente la música como un gestor de cultura también, toque estos temas, bien digo, para poder visualizarlos y ponerlos en el tapete también, porque está bien, podemos hacer campañas de apoyo al género y todo lo que se pueda hacer en televisión, en radio, lo que sea, pero la música como ente difusor también tiene la necesidad de poder ser parte de este mundo y también ponerlo sobre el tapete para justamente como ustedes dicen con todo el respeto del mundo poder entablar una conversación con respecto a esto. Exacto, de hecho, eso es lo que está llevando hoy en día a conversar tú y yo. Claro, justamente. Exacto, Oye, Carlos, y con respecto a lo que son los inicios de la banda, porque ya lo dejamos más o menos en claro, ustedes son de la Quinta Región, son de Quillota, ¿cuánto cuesta a las bandas de regiones, en este caso, hablando en general, poder hacer música y poder ser reconocidos dentro del medio también? ¿Cuánto cuesta hacer música en regiones, ni siquiera en Chile, en regiones? Mira, es sumamente complejo. La Mantis, Mantis Band, lleva 22 años de historia, comenzó como una banda de pub, tocando en diferentes pubs aquí en Quillota, en Viña, Valparaíso, algunos en Santiago, todo tipo de género, desde Pink Floyd hasta Cumbia, en locales, en pubs, discoteques, incluso algunos eventos particulares como matrimonio, ha pasado por todas. eso llevó aquí, después de 10 años de tocar covers, la banda dijera, los integrantes en ese minuto dijeran, ok, ¿sabes qué? hasta acá llegamos con los covers, ¿por qué no hacemos nuestra propia música y defendemos nuestra propia música? y así se hizo, después de 10 años de ser banda de cover, se pasó a ser digamos banda de inéditos y se generó el primer disco, sumamente artesanal para la época y con mucho apoyo de amigos, se logró sacar un primer disco, como te digo, muy de forma muy artesanal, se publicitó ese disco y ahora se dijo, ok, ya, lo logramos, hicimos nuestro primer disco con nuestra propia música, pero ahora tratemos de mejorarlo un poco y el mejorar un poco era quitar el punto artesanal del primer disco y hacerlo un poco más profesional, entonces se trabajó y se logró crear este segundo disco que es S.E. con una mejor producción ocupando ya estudios profesionales en Santiago, home studio de muy buen nivel, ya con un trabajo de imagen, con una serie de apoyos atrás, y aparte este disco tiene dos videos, que es el Superestrella y ahora Laberinto, ahora Laberinto, entonces, como te digo, sumamente complejo para una banda local hacer música, porque principalmente lo que más vende y lo más fácil es un cover, entonces, como te decía, los 10 primeros años le fue súper bien a la Mantis en el sentido de que para covers no había fin de semana que no tuvieran donde tocar, pero ya para defender tu propia música se hace más complejo el hecho de que tú tienes que gestionar, buscar no sé, distintos locales, buscar locales el estilo que tú tocas, la banda la Mantis toca principalmente lo que es un rock, un pop, hacer un digamos una mezcla ahí bastante entretenida, entonces, también hay que buscar locales ad hoc para el tema, entonces, se hace sumamente complejo porque de repente en ciudades no hay mucha variedad o simplemente hoy en día muchos locales apuntan a una música envasada y no se complica la existencia de colocar un escenario de pagarle a músicos entonces por ese lado es la que me vendrá claro entonces pero siempre firme y siguiendo adelante con la idea de defender la música que uno hace porque en el fondo es el sentimiento de cada uno de nosotros claro podemos hablar de dos nacimientos entonces de Mantis por ahí por el 97 cuando nace Mantis como tal como esta banda de covers y ya el 2012 con el lanzamiento del primer disco propio digamos esos son como los dos hitos importantes y después LSE después LSE respecto a eso también Carlos y la pregunta es como bien profunda también hasta cuando hasta cuando las bandas se consideran bandas emergentes este tema tan manoseado de la emergencia musical si si es sumamente complejo el tema de porque ustedes la trayectoria tienen una línea va a poder pasarla digamos porque involucra muchas cosas el hecho de nosotros acá en la región somos sumamente conocidos de hecho hay muchas bandas de músicos jóvenes que conocen a la mantis el hecho de haber sido banda de pub también conlleva que unas dos o tres generaciones de aquí de Quillota conocen a la banda claro aparte ustedes también tienen la trayectoria dentro de Quillota te da un un estatus se podría decir pero desde el punto de vista nacional somos muy poco conocidos y ahora con esta posibilidad de poder publicitar el laberinto y el video que lo que lo acompaña nos ha hecho conocidos a nivel nacional pero digamos no sabemos cuando vamos a ser considerados digamos dentro o fuera de estos parámetros que tú mencionabas claro porque si uno se rige solamente por los años de trayectoria con 22 años ustedes ya no son una banda emergente claramente son una banda consolidada exacto y por eso tienen estos dos nacimientos también el hecho de hacer 10 años de covers y después en el 2012 comenzar a hacer su música propia también les da la posibilidad de no ser considerados justamente como una banda entre comillas nuevas o sea trayectoria tienen ese es el tema porque claro con todo lo que te he mencionado no somos una banda emergente pero no estamos dentro de los listados de las radios digamos todos los días que es lo que nosotros aspiramos digamos estar dentro de un de una parrilla de radio a lo mejor ese es otro parámetro que habría que considerar porque si hablamos de trayectoria claro trayectoria la mantis lo tiene tiene mucha trayectoria y mucha historia asociada a la trayectoria pero como te digo el ser emergente o no yo creo que igual tiene que ver con con muchos factores que tienen que ver con el mercado claro el que te descubra un sello por ejemplo el que te llegue a aparecer constantemente en la parrilla de algunas radios claro ese es como el parámetro en el formato chileno que de repente ya que te ves que Warner que te ves que Universal que te ves que Sony y que de repente ya estáis sonando en la Futuro que se yo en la Concierto y tener ese rodaje justamente tener ese rodaje y eso ah ya perfecto somos consolidados por ejemplo que esa es nuestra realidad y que es tan distinta por ejemplo a países como el que al lado de Argentina donde la música nacional para ellos es fundamental y sin importar el estilo tocan principalmente no sabría darte un número pero si un 60% de música argentina propia más que internacional como pasa acá en Chile claro se supone que hay una ley en Chile que te obliga a las radios a sonar con un 30% de su música que sea nacional pero ese 30% lo tiran a las 4 o 6 de la mañana donde todo el mundo está durmiendo y nadie te pesca y ten en cuenta que así como como Mantis la cantidad de bandas que existen que podrían llenar una parrilla de radio todo el día sonando perfectamente absolutamente absolutamente y en eso y en eso concordamos súper bien porque nosotros como Radio Online también tenemos como el compromiso con las bandas emergentes en el caso de Mantis o las no tan conocidas porque justamente son bandas chilenas y es música buena y es música buena y que está sonando que tienen una trayectoria ustedes con 22 años de trayectoria perfectamente podrían estar haciéndole la competencia no sé a Lucidel qué sé yo a bandas que son realmente potentes comercialmente hablando y que tienen los mismos años de trayectoria de ustedes entonces entonces claro a lo mejor un tema de prensa a lo mejor es un tema de que tocó vivir en un lugar que no es tan tan llamativo el hecho de que sean una banda de allá como son las bandas de Conce por ejemplo lo que sale de Conce y lo que tocan es oro entonces falta un poco de promoción también y los medios de comunicación tenemos que también hacernos como el mea culpa de decir por qué no apoyar a las bandas que realmente están haciendo su pega y la están haciendo bien y que suenan la raja en el caso de Manti yo también recibí el laberinto para poder escucharlo y poder interiorizarme también y créeme que me encantó el tema me encantó el tema y es como guay y por qué estos locos no están sonando en un FM ¿cachai? exacto entonces nosotros como radio como radio como radio hoy tenemos un compromiso con las bandas y queremos que realmente y no es porque te la está tirando en la grabación en vivo por si acaso no es por eso que me hagan llegar justamente los MP3 de la banda para ponerlos en la rotación de la radio en la música chilena porque realmente lo bueno hay que destacarlo y nosotros también tenemos que darle rodaje a lo que fue voy a tomar digamos tus palabras y voy a hablar con los chiquillos para que te manden digamos los MP3 incluso nosotros estamos en todas las plataformas Instagram Facebook Youtube de hecho PortalDisc ahí se puede bajar el primer disco en lo que da tiempo está en PortalDisc y en Spotify está ese buenísimo buenísimo le eché un ojo antes de partir con la grabación y la entrevista como tal porque tenía que interiorizarme también un poco de la banda y realmente me gustaron de hecho les di una espejita ahí en el Spotify para que me estén sonando repetidos varias veces oiga maestro lamentablemente se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista pero antes de recordar justamente que el 21 de diciembre ustedes van a estar haciendo el lanzamiento de laberinto en el centro cultural de Quillota ¿cierto? claro con un conversatorio acerca del tema trans exacto este conversatorio va a ser gratuito va a ser vía online ¿cómo va a ser vía mística? va a ser vía mística buena bacán ¿y en ese caso se puede sumar o uno tiene que pagar una una entradita? ahí con respecto a ese tema puntual si va a haber me parece que no no nuestro afán nuestro afán es conversar acerca del tema difundir la temática así que no 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 va a haber digamos un cobro asociado ya perfecto buenísimo porque eso también va a ayudar mucho a la difusión y que mucha gente también se pueda sumar en este conversatorio tan importante querido amigo ¿dónde podemos encontrar a Mantis en redes sociales? ya nos dijiste las plataformas donde escucharlos pero ¿dónde podemos verlos ahí y compartir también con ustedes? principalmente para ver videos principalmente en YouTube tenemos muchos muchos videos ahí subidos a nuestra página de YouTube en Facebook en Instagram principalmente esas son las plataformas que utilizamos y Spotify maravilloso y en Instagram también están como Mantis Band si no me equivoco claro Mantis con Z final Mantis Band buenísimo querido Carlos queremos darte las gracias por estar con nosotros hoy día por acompañarnos sabemos que las agendas también están súper ocupadas igual pero te diste el tiempito de estar con nosotros de tu parte obviamente a través tuyo bien digo dale un saludo a toda la banda les vamos a poner la lupa encima también para poder hacerles el seguimiento y acompañarlos y Radio Hoy está completamente abierta para lo que ustedes necesiten amigos así que cuente con nosotros para lo que quieran excelente te voy a cobrar la palabra como te dije voy a hablar con la banda para que te enviemos la música y la tenga en rotación en tu radio buenísimo y eso si quieres participar del 21 bienvenido y vamos a estar en contacto entonces buenísimo yo le voy a dejar mi número a la productora a Gema que es la que hizo posible el contacto así que cualquier cosa ahí estamos conversando ya pues perfecto queridos amigos de Radio Hoy seguimos nosotros acá en la mañana en la Hoy despedimos a Carlos Rojas el stage manager bien digo de Mantis Band y nosotros seguimos con mucho más acá en la radio oficial de la fanaticada mundial bueno ya estamos de vuelta acá en el matinal de la Hoy acá en Radio Hoy recuerda seguirnos en Instagram en Radio Hoy CL y en nuestro canal de Zapping que dan Zapping 131 igualmente en Radio Hoy punto CL y continuamos esta mañana con invitados ¿no es cierto? con un seguimos de la línea más o menos más como chido quizás con otro artist está aquí tú vas a hacer un cambio de nombre estudia hace música toca muchos instrumentos mire yo le voy a contar la primera vez que yo escuché la música yo dije como ah esto es una banda y no es una persona que sabe tocar todos esos instrumentos fíjese estamos aquí con Bailar en Lágrimas ¿cómo estás? Seba Bailar en Lágrimas ¿cómo te decimos? ¿bailarín? el bailarín ya me gusta muy bien me gusta me gusta estoy muy bien y tú todo bien con calor aburrido de cuarentena de volver a fase a retroceder a fase fome sí fome ojalá no retroceder nunca más pero hay que cuidarse hay que cuidarse con esta pandemia y queda para rato me imagino sobre todo con con la vacuna que supuestamente salió hay que ver cómo funciona oye Seba Seba no te quiero decir bailarín bailarín todo esto ¿cuándo decides meterte a la música? ¿cuándo comienza este gusto por la música? bueno el gusto por la música empezó desde muy pequeño cuando tenía quizás 13-14 años cuando empecé a tocar mi primer instrumento que fue la guitarra y de ahí lo fui tomando como un hobby muy grande quizás en el colegio yo pasaba tocando guitarra llegaba a mi casa a tocar guitarra a aprenderme canciones y empecé a componer canciones y todo fue un proceso muy bonito y de pronto me fui con la batería últimamente con el teclado y el bajo ya es como un complemento a la guitarra que se puede aprender muy fácil y como que no me costó casi nada como meterme en el mundo de la música pero eso sí me costó como grabar creo como sacar material a YouTube ¿por qué? porque en un momento como que no me lo creía posible en un momento lo veía como súper difícil pero algo bueno si tengo que sacar de la pandemia fue que pude grabar gracias a la pandemia estuve mucho tiempo encerrado y pude grabar todo lo que tenía en mente y mi primer single fue 2x3 el que te acabaste de escuchar y te gustó y antes de conversar de estar al aire y siento que desde ahí para adelante siento que no como que fue como ya no voy a parar más y yo estaba probando como suerte al principio pero después me di cuenta que me fue muy bien y dije ya me tengo que dedicar a esto y siento que me voy a dedicar esto para toda mi vida ¿te gusta dedicar toda la música entonces? sí me encanta es como lo que lo que amo me apasiona me encanta toda la música en general me gusta hacer me gusta crear me gusta escuchar me gusta recomendar me encanta la música oye y no te vas más por el lado bueno tú estudias pedagogía en música no te vas por el lado de la pedagogía te gusta más la música puramente sí me gusta harto la música mi sueño es ser como o sea mi meta en realidad es como ser músico profesional pero no me cierro como a a la pedagogía me encanta como poder enseñar a los niños chiquititos tengo una sobrina que igual le voy a enseñar otras cosas pero eso es para por mí músico profesional todo el rato igual es más entretenido es más desafiante quizá ¿no? sí mucho más desafiante me gusta eso que sea como que sea difícil de conseguir porque me gusta lo difícil claro oye esto mismo de lo difícil de lo desafiante lo menciono porque yo me imagino al menos que surgieron muchas uniones separaciones de banda en un proceso igual de aprendizaje ¿no es cierto? con tantos años aprendiendo te ríes ¿por qué alguna vez te peleaste con alguna banda? bueno se hubieron se hubieron se hubieron se hubieron se hubieron y como separaciones de bandas anteriores pero sí pues como me dijiste fue para aprender completamente yo tenía yo siempre toda mi o sea desde que empecé a tocar guitarra tuve bandas quizás unas más chicas que otras y y creo que fue un proceso igual como difícil poder como relacionarse con solo músicos ¿cachai? porque son yo me juntaba con músicos no me juntaba con amigos entonces era como difícil como quizás relacionarse más allá de la música pero ahora con la banda que tengo ahora bailar en lágrimas todos somos amigos todos somos amigos entonces eso es como muy bacán y todos tenemos una confianza y una unión que quizás con nuestra banda antes no la teníamos oye y con esas personas me imagino quizás que hasta discutir o algo así eran discusiones más como por diferencias musicales pero nunca por otra cosa pero sí otras quizás tenían otras visiones o no tenían como las mismas ganas que yo no lo veían tanto como tanto como un camino profesional lo veían más como solo por tocar nomás y yo no lo veía así esto es para toda la vida y quizás ellos no lo veían así no sé estaban vibrando de otra forma y estaba vibrando de otra forma a diferencia a diferencia de las otras bandas que se formaron que se separaron ¿cómo te sientes con bailar el ánimo? ¿te sientes mejor? sí genial maravilloso siento que todos hacemos una unión o sea por ejemplo mis canciones ya la que escuchaste ya grabadas por ejemplo la versión de 2x3 o de gato depresivo suenan muy diferentes a como suenan en banda en vivo y siento que suenan mucho mejor en vivo y los chiquillos respetan como ese proceso creativo que yo solamente tuve pero ellos ellos los adaptan se adaptan a lo que tocan ellos y podemos hablar las cosas los que nos gustan los que no siempre con respeto pero siento que es un ambiente muy sano oye tú mismo mencionas esto ¿no es cierto? bailar el ánimo si bien está liderado por ti trabajas con más personas sí ahora como en vivo trabajo con más personas pero todo mi proceso de estudio de grabación lo hice yo solo que fue en toda la cuarentena y bueno la banda se creó o sea la banda ya estaba pero se fue como consolidando en septiembre en septiembre todo día online me imagino no todos somos de acá cerquita todos de Villa Alemana y han estado todos en cuarentena no se ha contagio ninguno no no estamos con todas las precauciones no hacemos los PCR ojalá que nunca pase nada todos los días te vas a juntar como los partidos de fútbol oye Seba y tu único objetivo siempre fue como ser músico o querías dedicarte a algo más hoy cuando chico quería ser futbolista futbolista bien justo con eso sí ¿qué te lo incidió o qué te llevó a la música en el final? lo que pasa es que en el 2013 yo tuve un accidente en el pie y me diagnosticaron aquí en Cicrónico y el doctor me dijo que ya no podía como seguir entrenando como para vía profesional porque yo entrenaba en la yo entrenaba en la U ¿con los cadetes? sí con los cadetes me gustaba caleta me gustaba caleta y era más por mi papá porque mi papá también como que le ponía empeño para que yo tuviera como futuro en el fútbol pero ¿en qué jugaba? de 10 o de 7 de repente creador de juego quizás ahí vienen los compositores los creadores de cosas sí bueno la cosa es que me dijeron que yo no podía seguir entrenando y me compraron una guitarra y aquí estoy y con la guitarra ya te firmaste y no te soltaste nunca nunca más nunca más me solté y alguna vez así pensando no sé imagino que igual hay tiempos cuando uno cada día cuando era chico tenía compañeros que estaban y se creían el cuento así como no yo juego yo soy futbolista llegaba alguna vez así como a los carretes así como con la guitarra digamos como futbolista músico así como o no o nunca sí de repente de repente de repente hay gente que me dice ya se va a caer no pero es que yo siempre voy como con la guitarra para todos lados ya sea los carretes para acampar para todo llevo la guitarra y de repente es bueno pero de repente hay gente como que ya se vaya por favor cállate ¿cuál es la canción favorita? al menos me imagino nunca te has tocado alguna canción tuya con guitarra ¿cuál es la que te gusta más como tocarla en un carrete o algo así con amigos quizás un almuerzo bueno igual son distintos juegos no es ponerse a tocar gatos depresivos en un carrete claro ¿cuál es la que más te gusta? mira mucha gente o sea mis amigos que son como los que siempre carreteo a ellos les encanta dos por tres entonces yo ya cumplo sus deseos y toco dos por tres pero de repente si tocamos gatos depresivos de repente si porque en ese momento del carrete cuando están todos curados están todos ahí encaja perfectamente gatos depresivos y ¿qué más? también toco tanta despedida uy ¿y tú eres muy carretero? ¿o no? no para nada o sea soy más de juntarme con mis amigos como de hacer como cosas como fogata no sé ir al cerro tomar pero igual somos harto amigos pero onda de carretear no porque igual cuarentena pandemia está como difícil como carreter con mucha gente ¿sin cuarentena te gusta como salir a carreter con amigos? o no sé porque yo tenía una ciudad muy nocturna me gusta me gusta más ir a bailar sí me encanta ir a bailar e incluso antes de que terminara la pandemia pasaba metido en Morgana una disco de música gótica ochentera noventera pasaba metido y era muy bacán ¿y le pegáis al baile? cuando estoy cometido sí que creo una de repente o sea una de repente a mí o yo también uno como que realmente piensa que le pega bien y a veces está haciendo el otro agua una cosa así me imagino sí o sea bueno lúcido puedo estar no sé con todas las inseguridades cuando bailo pero no sé cuando estoy ya borrachito ya se me olvida uno se envalentona uno se envalentona como ya lo mismo ya lo mismo lo que me hace una gente yo me pego un baile el que sea y para mí yo lo disfruto al menos oye las letras de las canciones que va a cambiar un poquito el tema ¿no es cierto? las letras de las canciones son bastante profundas en algunos aspectos ¿son un mensaje que te gusta entregar o son más como inventadas? como algo de tu piqueo personal o algo que te escribes las dos las dos porque a ver por ejemplo los dos por tres gatos depresivos son letras que de verdad yo las sentía de verdad tenía que expresar cierta emoción que yo sentía y me gusta como quizás reflejar mi sentimiento y que muchas personas me digan oh me identifiqué con tu canción porque me gusta causar efecto las personas y y si pues todas las canciones salen de quizás experiencias mías pero hay quizás una excepción donde yo me inventé una historia y voy a hacer una canción sobre esta historia inventada y y salió bonito salió bacán pero no suelo hacer eso pero principalmente yo me baso en lo que yo siento en lo que experimento y lo que creo que sea necesario para la canción ¿y alguna vez te andaba de inventar una canción así como a una ex o a un ex o a una paiesta? uy es no o mejor olvidarlas completamente ¿cómo? ¿cómo? o mejor olvidarlas completamente sí obviamente olvidarlas ¿para qué? dedicándole canciones no yo creo que mira yo creo que inconscientemente lo hice pero no no lo pensé pero inconscientemente yo creo que quizás hice una canción y fue como tómate estoy tirando un palo pero no me di cuenta y ahí se la escuchó ¿no? uh no no sé de más que sí oye ¿cómo ha sido ensayar en cuarentena? tú me dijiste que se estaban juntando ¿no es cierto? pero se funde en tu casa en casa de otro en el estudio sí es en casa del bajista que es por Peña Blanca Villa Alemana nos juntamos muy lejos sí muy lejos y y tenemos todo el instrumento allá no es una sala de ensayos como es una casa que está la doncerra muy bonito siempre nos cagamos de calor porque estamos ensayando desde verano que estamos ensayando o sea desde noviembre desde que hace calor pero va a ser una buena experiencia pero está muy lejos está muy lejos y no sé si podremos adquirir una sala de ensayos más adelante no lo sabemos ¿y cómo lo haces para ir para allá? tú echar las micros bueno yo soy de Villa también y allá las micros llevan para todos lados no es como Santiago allá toma una micro listo Bellotto el problema es que la sala de ensayos está como al lado del cerro está como lejos del troncal entonces hay que caminar uff caleta pero yo me voy en bici ¿y no te pesa mucho la guitarra? no la eléctrica no es que solo dejar todo allá como el teclado lo amplificador y todo lo que es como pesado lo dejo allá la guitarra yo me la traigo y cuando no quieran ensayar me la llevo en el hombro en bici y todo bien qué bueno oye esto tiene menciones por ejemplo ustedes no tienen un estudio cierto ensayaron una casa han ensayado todos juntos me imagino y de repente pica algo así o no como tienen su espacio de distensión o no si ensayamos llegar a trabajar ensayar listo nos vamos no 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 para nada incluso por ejemplo llegamos como a ver quizá el ensayo a las 3 algunos llegan a las 2 nos hacemos su almuercito ensayamos y después de ensayar no sé nos tomamos una chela o vamos a hacerlo quizá a relajarnos somos muy amigos y no tenemos como problema con eso como aprovechar el tiempo también porque me gusta que haya como una relación bien de amigo en la banda y eso también se le es una relación mucho más cercana sí mucho más de piel y yo he tenido como te dije relaciones solo musicales con mi banda anterior y siento que así no funciona o sea si la estáis pagando llegó chiquésimo pero ¿por qué no ha funcionado? porque porque era como ensayábamos y y nada más al otro día ensayábamos y nada más no teníamos ningún ciclo no compartían nada 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 pero ni carretes ni nada solo era ensayar tocar nada y nada más a mí no me gustaba eso a mí de verdad no me gusta ¿te arrepientes de haber formado esos grupos o no? no me arrepiento porque no me gusta arrepentirme de nada siento que eso fue para para mejor siento que aprendí como con qué persona me tengo que relacionar para más en el futuro y con quién no igual aparte yo siento que es como parte del proceso de aprendizaje o sea el CEO de Olivares que soy ¿no es cierto? efectivamente bailar el lágrima ¿no es cierto? surge ¿no es cierto? de todos que han aprendido durante su carrera digamos su trayectoria en la música y me imagino quizá mucho también los otros compañeros no se están les ha pasado lo parecido ¿no? sí exactamente a todos mis a todos mis amigos de bailar el lágrima les ha pasado exactamente casi lo mismo de estar como tener muchos problemas como andas anteriores no tener feeling creo que lo más importante es tener el feeling y ellos están piensan igual que yo eso es lo que me gusta que piensen igual que yo que nosotros tenemos que ser más como una familia respetarnos cosa que a ellos antes con sus otros proyectos o bandas nunca pudieron conseguir así que eso al menos en eso nos entendimos mutuamente es complicado o sea cuando por ejemplo uno está ¿no es cierto? con una banda lo que mencionas tú o sea me imagino que igual es incómodo llegar a un estudio o llegar a una sala o a una casa sacar tu instrumento juntarse listo o sea como no sé me imagino que una cosa es que salga yo me acuerdo cuando uno sale los puteos de repente como ah como imbécil o cosas así o cuando tienes que afinar me imagino yo creo que te reís nomás pero me imagino las historias que hay detrás de todo eso de ensayos sí fueron fueron maridos esos momentos como que cada uno tiene su ego súper gigante porque igual el músico tiene su ego pero en la otra banda era como difícil no sé quizás dar tu opinión ¿por qué? tu crítica porque si lo decías como que se enojaban y como que jodía todo el ensayo y como que no le gustaban las críticas a mí me tocó gente así y eso fue como que lo que no me gustó me tocó mucha gente a la que no le gustaban las críticas y no se podían cambiar de opinión o siempre tenían que ser el mismo estilo y era no puede ser pero sí quizás alguna putida sí quizás ¿no le gustaba como recibir críticas de los compañeros? no no es que igual yo soy bueno para dar críticas constructivas no negativas pero tampoco ni siquiera eso no le podíamos decir nada a esos músicos qué complicado complicado otra vez de esa forma imagino sobre todo para ti como por tu forma de ser ¿no es cierto? de estar siempre como porque es rico eso es bacán estar como compartiendo cosas que salen mal cosas que salen bien para ir mejorando al final siento que eso es como lo bonito de una banda de un grupo de músicos sí y al menos eso se está reflejando ahora con Baleares Lágrimas todos tenemos el mismo pensamiento de poder compartirnos conocimiento eso es lo que quiere decir compartir conocimiento y que antes no se podía antes no se podía y los chiquillos como que como te dije también les pasó lo mismo que no pudieran decir nada y ahora como que encajamos justo en el momento exacto ahora ahora que se me va a mandar al menos es súper bonito que ahora estés bien que estén bien como grupo y este año me imagino que tenían muchos muchos planes muchas metas un año caótico un año problemático mucha gente quiere que se vaya mucha gente quiere que se quede ¿les afectó efectivamente en algo o fue normal no se atrasaron en nada? como banda siento que perdimos muchas oportunidades muchas oportunidades de poder mostrarnos a la gente como banda en vivo pero siento que personalmente fue un año que pude aprovechar mis capacidades musicales y pude grabar todo lo que está en Spotify y fue algo fue un proceso muy lindo y que yo creo que si no hubiera pasado la pandemia no lo hubiera hecho porque hubiera estado con la universidad hubiera estado metido en el trabajo entonces siento que la pandemia me hizo como me creó ese momento para hacer esto pero para el otro lado yo creo que fue un año muy difícil para todos no tanto por la música sino como quizás por la salud mental por la pandemia en sí porque mucha gente ha perdido a muchos familiares y a mí me tocó hace una semana perder a mi bolita y fue muy difícil la situación y así que yo creo que es un año que se le puede sacar provecho pero nunca pero nunca hay que negar todo lo malo que pasó igual al menos siento que este 2021 igual las cosas van a cambiar se supone una posible vacuna sería no sabemos como qué es lo que va a pasar tú te vas a vacunar o no o no quieres me da miedo las vacunas pero yo creo que sí yo creo que me voy a tener que vacunar y igual respeto a la gente a la que no quiere pero yo lo voy a tener que hacer más por mi familia para que se queden tranquilos y también hace poco lanzaron otro en el marco de estos nuevos lanzamientos que han sacado lanzaron Pre Melatonina Vol. 2 que es el segundo que entiendo ese disco de larga duración de bailar el lágrima entonces yo siento que acá ustedes dejan en claro que vamos a bailar y llorar al mismo tiempo es como opción sí sí exacto porque si uno se pone a escuchar la música la música es como muy alegre muy no sé muy indie muy de bailar pero si te das cuenta en la letra es como todo lo contrario a bailar y me gusta como porque me identifica mucho eso como de bailar en pena estar como triste y ya voy a bailar para que se me quite y de ahí sale el nombre bailar el lágrimas sí por ejemplo Gato Depresivo y Película Nefasta son de los singles de DSP tratan de cosas muy tristes durante la pandemia pero la instrumentalización la hace que sea bien bailable y eso es lo que me gusta genial le mostraste no sé a tu familia a tus amigos me gustó sí mis amigos son como todos mis fans según ellos y mi familia quizá mi familia como que está bueno el tema como que no no está muy metido en lo que soy yo ahora igual también la cosa de géneros musicales es lo mismo que los colores no a todas las géneros les va a gustar el blanco el otro el rojo y cosas así son cosas distintas y tus amigos te dicen me imagino que todos te dicen lo mismo soy fan número uno ¿o no? uno más que otro a uno les creo a otro no les creo pero sí todos mis amigos me apoyan en la música y todo eso igual he tenido como acercamiento con fans reales y es brígido es brígido tener como porque yo nunca en mi vida pensé que iba a tener un fan real que ni siquiera lo conozco y de repente me dice oye sabes que me gusta tu música y siento que es muy brígido ese momento porque nunca pensé que lo iba a vivir ¿cómo fue eso? ¿cómo te escribieron por DM o cómo? mira mucha gente me escribe demasiado me escribe por Instagram diciendo que le encantan mis temas que escucho todos mis temas gente X que no conozco y es como wow brígido pero hace poquito por ejemplo si te tengo que contar una anécdota ayer fui a la casa del pianista de Bailar en Lágrimas y estaba un grupo de amigos de su hermano y yo cuando estaba llegando un tipo X que no conozco nunca en mi vida lo vi me dice oh estoy en el Cebo Libar y yo escuchaba tus canciones y me gusta de la nada de la nada de la nada y fue como oh y nunca en mi vida me pasó ¿cómo reaccionaste? ¿qué le dijiste? me puse muy nervioso ¿en serio? sí le dije oh gracias no sabía qué decir no es que primera vez no es primera vez pero como que cuando pasa me quedo como muy para adentro porque nunca pensé que en mi vida iba a vivir ese momento quizá tan rápido eso tan rápido iba a pasar eso claro es tan rápido pero igual yo imagino que esto es parte de un trabajo ser aplicado imagino que también ha sido así no sé si responsable es la palabra pero ser juicioso como dicen algunos países de estar componiendo de estar creando nuevas cosas ¿te consideras así? sí de ser me considero una persona muy constante y siempre estoy sacando como material y ahora últimamente después del premio del premio la tonina volumen 2 no he podido sacar tanto material porque por la universidad estoy en el último semestre pero después de eso ya tenemos listo el estudio donde vamos a grabar nuestro primer single o sea nuestro siguiente single y durante toda la pandemia estuve haciendo estas canciones estas canciones las reuní y las junté en un EP oye ¿tú estás terminando la carrera? no perdón último semestre del año todavía no termino me falta mucho yo dije como ah ya ahora se viene con todo ¿o no? igual igual siempre como que la aplicas por ejemplo en distribución de tiempo ¿cuánto la aplicas? no sé tu vida 70% 80% a bailar en la aire más uh 60% yo cacho y demasiado sí demasiado es que yo yo suelo hacerme toda la autodifusión hago los videos hago de repente hago los comunicados si es que tengo tiempo y igual es un trabajo igual bien largo y bien difícil para ser una persona así que le dedico mucho tiempo y quizás lo otro se lo dedico a la universidad y lo demás el tiempo libre quizás que es como 5% 10% eso es lo que yo creo o sea el crecimiento de una de una banda ¿no es cierto? de como de afirmarse es lo más complicado después una vez que agarro los fans que después van a andar con una fila de fans atrás ¿ah? de todos ay yo como un autógrafo una autógrafa y tú como con la guitarra me imagino ¿ah? como muchas gracias que lindo soñar imagínate de aquí a 5 años o más por tu plazo imagínate de aquí a un próximo año van a andar todos así con tus amigos todos ahí los reyes de ¿de qué parte del país son? ¿de quién se están? Villa Alemana ah pero tú eres ah la Villa Alemana bueno los reyes de Villa Alemana como ¿has visto el tema de los Viking 5 y los Viking 5 bueno los de Villa Alemana ah como los nuevos los nuevos famosos del barrio ojalá ojalá sabes que yo siento que si va a pasar va a pasar no sé en cuánto pero sí estoy seguro que si sigo así va a pasar pero como dijiste sí la manera como de fortalecerse principalmente de siendo emergente yo que he hecho siendo emergente es muy difícil como amarrarse a la escena musical que también es tan difícil y competitiva en la quinta región pero al menos nosotros al menos yo creo que hemos podido como tener ya nuestro público asegurado y que solo hay que reforzar más nuestra estética musical y seguir sacando temas y ir subiendo material y no parar yo creo que lo más importante es no parar y también claro eso mismo de no parar no es cierto de estar trabajando constantemente respecto a las mismas canciones que hemos estado hablando tienen un ritmo bien particular no es cierto porque lo que hemos dicho podemos pasar fácilmente de un ambiente melancólico a un ambiente solitario tal como es el nombre bailar en lágrimas ¿te gusta este cambio? ¿les gusta? ¿lo comparten? sí lo compartimos entre todos porque sentimos que o al menos yo personalmente siento que las canciones como lentas o tristes tienen que estar siempre en un estilo musical y no se puede no se puede alejar al de nosotros que es como el indie pop beat drum pop jungle pop a mí me gusta mucho mucho la música bailable me encanta la música que tenga ritmo que se pueda gozar disfrutar pero también siento que hay momentos donde uno tiene que irse en la introspectiva y quizá relajarse un poquito y y escuchar algo más lento a lo que ya está a lo que está ¿cómo es la palabra? está acostumbrado a escuchar o sea igual se guían por otras bandas me imagino igual escuchan con otros trabajos para tenerlos como base o no sí al menos yo escucho mucho Mac de Marco Temin Pala me encanta Temin Pala incluso me identifico mucho con Kevin Parker el vocalista de Temin Pala y cada uno tiene ¿en qué te identificas? ¿qué te gusta él? por ejemplo es que Kevin Parker hace todo él en su momento graba la batería guitarra piano y yo también en su momento cuando empecé con Bailar en Lágrimas grabé todo y no sé su sonido me encanta su sonido de transmitir como cierta cierta psicodelia en su momento y también que sea bailable siento que Kevin Parker y quizá Mac de Marco me lo pagaron mucho ¿y ellos lo siguen hace mucho? sí desde que empecé con la guitarra yo creo desde hace seis años yo creo hace mucho tiempo ¿cómo fue trabajar en este EP? ¿fue bonito? ¿te gustó? ¿fue incómodo? fue bonito y fue lleno de aprendizaje lleno de aprendizaje porque este año yo no sabía nada de cómo grabar no sabía casi nada absolutamente nada un amigo que es es un productor que es mi amigo también me empezó a ayudar me empezó a dar consejos y también yo experimentando en el computador empecé a conocer tales cositas que antes no sabía y cada canción que iba sacando ya sabía algo nuevo y fue un proceso muy largo yo creo fue bien largo pero creo que se disfrutó se disfrutó demasiado y estoy muy conforme de haber sacado RP en plena cuarentena y en pleno invierno porque siento que el invierno también como es una de mi época favorita del año influenciaron mucho en las canciones que escuchaste claro sobre todo trabajar desde la casa es más complicado imagino igual también te sirvió como un espacio quizás de reflexión para crear nuevas cosas imagino que en tu caso quizás se vio así con la música por ejemplo las letras sí exacto me acuerdo que por la pandemia me pasaron muchas cosas y ahí yo fui anotando quizás y fui experimentando cosas nuevas y viendo como cómo conjugar letras de mejor manera porque antes quizás tres años antes yo no componía así y no me gustaba antes mi método de composición pero ahora sí ahora me encanta y siento que lo puedo seguir mejorando y creo que la tristeza y la pena siento que o quizás las emociones como relacionado a la tristeza y a la pena siento que siempre van a estar mis canciones van a ser una esencia de bailar las lágrimas y sobre todo para lo que se viene eso mismo quería preguntarte ¿en qué están ahora? ¿cuál es el próximo objetivo? ¿van a sacar más canciones? ¿un nuevo álbum? bueno, igual hace poquito lanzaron el otro así que a ver, nuestro objetivo ahora yo creo que si no es tocar en vivo yo creo que va a ser sacar un single y ahora estamos ahora estamos trabajando en la composición y siento que ahora ya es más como de todos no es solamente yo ahora es más como de todos tienen su idea y se arma una canción ya como de banda no tanto como José Olivares como era antes y si no sacamos el single y no tocamos en vivo yo creo que vamos a vamos a hacer alguna sesión en vivo o algo así pero vamos a hacer algo así que vamos a hacer oye, quería pedirte ¿no es cierto? algo pequeñito quizá grande para ti un mensaje para los fans ¿te parece si le dejamos a esos fans que están que están ahí en la casa que dicen me encanta bailar en el aire yo lo escucho justo que lo estoy viendo en radio hoy ya a ver mi verdad es que me dicen esto les quise tener a la venta así como pensando en ellos muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por escuchar mis canciones siento que ustedes hacen al músico y eso es muy importante para para toda persona que esté involucrada en la música la gente que lo escucha así que de verdad muchas gracias porque ustedes ustedes son el pilar fundamental para este proyecto de verdad que bonitas las palabras se te infla el pecho mal un poquito ¿no? sí el corazón y todo y no y que me gustaría conocerlo a todos en persona cuando termine todo esto me gustaría que a cada uno conocerlo y hablar porque me gusta tener esa relación como de amigos con mis fans así que ojalá todos todos se dé para adelante y pueda conocer a todos y puedan también disfrutar de mi música más adelante oye Seba ¿dónde pueden estar actualizados de bailar en lágrimas? ¿dónde pueden saber más de la música o actualizaciones de la banda? en Instagram también o hablarte quizás un mensaje un fanático ahí yo siempre estoy atento al Instagram de bailar en lágrimas en Instagram y nos pueden también encontrar en Spotify Deezer iTunes y en Facebook ahí están todas las canciones subidas y en Facebook de repente subo los mismos bots que en Instagram en realidad un poquito perfecto en Facebook también están como bailar en lágrimas ¿cierto? sí igual tienen el canal de YouTube ¿no es cierto? que aquí estoy viendo varios videos que están y es lo que decía ahí Seba que los editaba le ponen ahí unos diseños están bien bonitos para que lo vayan a ver ahí al canal de YouTube están las canciones oye Seba muchas gracias por estar con nosotros acá en radio hoy en el matinal gracias por el tiempo y la buena onda y nada que les vaya muy bien con todo lo que viene por delante muchas gracias que de verdad a ti me encantó conocerte y fue una charla muy bonita y me reí mucho y que me encanta que las personas puedan hacer reír a la gente una de las cosas más lindas que tienen las personas así que de verdad muchas gracias a ti gracias oye no te despegues de radio hoy porque seguimos con programación damos una pausa y ya volvemos acá en radio recuerda seguirnos en Instagram radio hoy sea ya volvemos amigos de radio hoy llegamos al final lamentablemente de este día pero antes de comenzar a despedirnos tenemos la última invitada que el día de hoy nos viene a hablar acerca de caminos nos referimos nada más y nada menos que a Cami Cuesta que viene a hablarnos acerca de la fuerza esta agrupación que viene lanzando justamente este nuevo single que es Caminos ¿cómo está ahí querida amiga Camila? bienvenida acá a Radio Hoy muchas gracias estoy súper bien ¿y tú? bien súper bien gracias por consultar cuéntanos ¿qué te trae por acá? sabemos que están con el nuevo sencillo con la fuerza acerca de Caminos ¿cómo ha sido este tiempo de producción de lanzamiento en medio de todo lo que está pasando en Chile y el mundo? mira la verdad dentro de la pandemia nosotros hemos aprovechado el tiempo que antes utilizábamos para andar corriendo por el mundo de trabajo en trabajo de alguna forma hemos tenido más tiempo para crear y así es como salió nuestro segundo EP de la trilogía La Unión Movimiento y Energía que viene al final lanzamos el primer tema que era siempre hay algo que decir con un video y ahora el segundo tema del mismo EP que es el movimiento que se llama Caminos de esta forma también nosotros hicimos los videoclips de ambos temas de manera bastante artesanal acá en la casa con también un amigo que nos apaña que es Tomás Reyes que se dedica al montaje en este caso en el video de Caminos la dirección la hice yo el guion también está bastante interesante bastante extraño todo bastante oscuro también porque en el fondo lo que nosotros hacemos es rap pero buscamos elementos que sean más experimentales por decirlo así podríamos llamarlo rap alternativo para mí es rap pero de alguna manera tiene elementos que son un poco atípicos no estamos sonando como uno tiende a pensar que suena el rap sireno por decirlo así claro claro cuéntanos un poco acerca de Caminos de la creación ¿por qué se llama Caminos? ¿para dónde apunta este nuevo este nuevo cingo? apunta a a los caminos literalmente que uno va escogiendo la vida entonces como que en la vida se presentan muchas alternativas o pocas alternativas pero siempre hay alternativas y es hacia donde uno va encaminado o a veces uno se dirige hacia un lugar pensando que eso es lo que quiere por ejemplo y después te das cuenta que es lo que yo creo que es lo que muchas personas les pasó durante la pandemia que está dirigiendo tu vida hacia un lugar y después te das cuenta que es eso realmente lo que quiero realmente es este mi objetivo o estoy siendo como una marioneta de las mil trampas que tiene que se nos han presentado a través de la educación a través de los medios de comunicación a través de estas metas impuestas de alguna forma a las que uno va a veces sin cuestionárselo y pagando altos que es pagar tu calidad de vida pagar tu salud tus emociones etcétera entonces Camino apunta a eso a cuestionar realmente hacia dónde vamos con quiénes vamos por qué vamos hacia dónde vamos es eso y va por ahí nuestra reflexión cuáles cuáles han sido los caminos justamente que ha ido tomando la fuerza como para para enfocarse y llegar a estos productos que han estado lanzados ya en el último tiempo cómo ha sido el camino como bien estábamos comentando con con el nuevo single yo creo que el camino ha sido bastante por decirlo no sé si rápido pero hemos creado un montón no sé si ha sido por el tiempo o porque ocurren tantas cosas en el mundo que evidentemente los que somos MC o los que escribimos tenemos mucho que decir o sea es mucho lo que observamos mucho lo que sentimos mucho lo que pensamos yo creo que le pasa a a todos los artistas entonces para nosotros ha sido muy fructífero en el sentido de que hemos hecho un montón de creaciones un montón de temas tenemos un montón de ideas es como una lluvia y a la vez es muy ese camino también es muy honesto porque nosotros creamos a partir de lo que nosotros somos no pretendiendo ser otra cosa ni pretendiendo encajar en un estilo en particular ni tampoco tratando de no sé como con un objetivo más comercial por decirlo así si bien nuestro nuestra música es para los demás o sea es para las personas en el fondo uno no lo hace solo por uno sino que lo haces porque sientes que tienes un mensaje que puede influir en otros no es como ay che ahora voy a hacer la canción o de la manera en que esté de moda para poder encajar con un perfil o voy a mostrarme de una manera en que pueda ser más atractivo para el espectador no sé lo estoy mencionando como siendo mujer porque no sé como algo que tiene que ver con la imagen o ya ahora voy a mostrarme de tal manera a ver si nuestro camino no va por ahí va por ser nosotros mismos como somos y entregar el mensaje en relación a lo que sentimos y pensamos en este momento caer en el estereotipo justamente tanto como musical como la postura la puesta en escena dentro de eso mismo y dentro de lo que es el estigma también que socialmente tiene tiene asociado el rap cuesta cuesta hacer rap en Chile en una cultura tan tan miradora en menos con respecto a lo que es el arte en general y sobre todo con el rap siempre ha tenido como una connotación así como del gueto como contestatario como ir en contra de todo y que y que cae justamente como en el en el lado más oscuro ¿cuesta hacer rap en Chile? yo creo que no que no cuesta hacer rap en Chile o sea está lleno de raperos y de de gente que está dentro de la cultura hip hop como yo siento que es una vía una vía de escape para muchos una herramienta porque si bien el arte es difícil en todas las áreas o sea del teatro la danza el circo la música es difícil mantenerse económicamente es súper complicado la gente no está acostumbrada a pagar no están ni ahí con con gastarse unos pesos en en algo que sea una obra o una danza a menos que sea gente que salga en la tele o sea conocida o esté en el marco de algún festival importante o qué sé yo pero en general en el cotidiano fuera de los festivales y los grandes eventos los chilenos y chilenas no son un público muy muy como acostumbrado a ir a a ver espectáculos en general una de las herencias de la dictadura entonces son como como dijera siempre va a ser complicado hacer hacer lo que uno quiere creo ya sea rap o en el área artística que tú estés si tú haces lo que tú quieres la cosa va a costar el doble claro entonces no es un malo particularmente difícil en el rap sobre todo que tenemos tremendos exponentes hombres y mujeres haciendo rap en Chile entonces igual hay un camino que claro que está ahí y por ahí lidiar con el estigma social que viene asociado con viene asociado al rap al hip hop a lo que es la cultura más del gueto y ese tipo de cosas la verdad yo no lo no lo siento como no siento como al prejuicio encima o quizás porque estoy en pandemia no me relaciono con nadie no sé o me desenvuelvo con pura gente que no no es no es prejuiciosa en general no lo sé no personalmente no lo he sentido me estaría mintiendo si me he sentido muy discriminada por hacer rato dentro de un no ya buenísimo buenísimo y eso es importante también a la hora de 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 hacer tu arte justamente de de no sentirse así como uy chuta me van a mirar feo porque estoy haciendo estoy haciendo un beatbox o porque estoy haciendo una rica me van a mirar feo o o me van a llamar a los pacos o si estoy haciendo un 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 beat ahí en 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 una plaza ponte tú claro años años atrás se estilaba justamente eso de que oye hay un grupito afuera en en la plaza que están haciendo música y están con los con el punchy punchy todo a todo a todo dar afuera sí y las abuelitas llamaban las abuelitas llamaban a los a a a a seguridad ciudadana que se yo a carabineros y es como ahora igual era así pero hoy en día no no sé si si la gente seguirá con esa conducta o no al menos no lo he evidenciado eso eso es bueno eso eso es súper bueno cómo cuánto ha costado hacer hacer caminos en en medio de la pandemia en medio de de tener que acostumbrarse a las tecnologías a a incluso ensayar vía zoom skype por audio de whatsapp cuánto ha costado hacer música en pandemia mira en el caso nuestro no ha costado tanto porque los beats los manda el de negro o u otro alguien que esté colaborando con nosotros a través de un beat y nosotros nos grabamos aquí en la casa en el coales entonces no ha sido tan complejo como si he visto que ha sido muy complejo para los músicos que tienen que tocan instrumentos por ejemplo el koala mismo para juntarse con los felipe ha sido todo un tema o sea un montón de protocolos sanitarios han tenido algunos conciertos pero es súper todo muy protocolar no se pueden no se han alcanzado a juntar lo suficiente para poder ensayar y que el producto salga como ellos quieren que salga o están acostumbrados a sonar yo siento que eso ha afectado más a otro tipo de músicos más que a los que hacemos rap y en el caso nuestro teniendo como el equipamiento necesario en casa se nos ha facilitado bastante yo creo que esa es como es como la respuesta para los raperos o sea equiparse tener tu micrófono tu interfaz y poder trabajar desde la casa es lo que queda o sea juntar las lucas y hacerlas en rigor así como a todos porque yo como locutor también tengo que tener mi micrófono mi camarita mi computador el computador equipado lo necesario como para poder hacer las grabaciones y las ediciones y todo nos ha tocado como esa parte de de hacerte valer por ti mismo también el hecho de poder estar haciendo tu pega ya sea ustedes con el canto con el rap con el beat y y todos estando acá en este confinamiento hemos tenido que como que acostumbrarnos a no depender de otra persona o no depender de un estudio derechamente sí y a ser creativos también porque por ejemplo nosotros hemos vivenciado esto de la creatividad con los videos porque antes por lo menos yo yo creo que los chiquillos también pensar en hacer un videoclip para nosotros significaba que arréndate la mejor cámara tenés que tener una locación increíble que un vestuario que piénsalo que no sé qué al final uno se atrapa en un montón de cosas que son efectivamente o sea sería increíble tener un estudio que sé yo la mejor cámara de cine etcétera pero cuando no también lo puedes hacer es como ver a lo artesanal y valorar eso o sea o si no no podríamos hacer nada si nos quedáramos las limitaciones materiales como no tengo el mejor micrófono no no tengo el mejor micrófono pero rapeo y lo hago y voy a grabar los temas y van a estar ahí si te gustan bacán entonces eso es yo siento como que de alguna manera no atraparse tratar de juntar las lucas para equiparse que lo cual no es fácil pero si lo puedes hacer hacerlo porque en el fondo es eso o sea hoy en día ya si no tienes un computador en plena pandemia los cabros chicos no pueden estudiar en el colegio si no tienen un computador no puedes trabajar desde tu casa si es que vuelve el confinamiento ahora en 2021 ¿qué haríamos? o para mí en el caso del teatro ¿qué podría hacer si no tuviera computador? o si me falla el internet por ejemplo son gastos que son gastos que son asociados o sea ahora hay que pagar una buena conexión internet lamentablemente si quieres continuar trabajando en línea y tener un computador relativamente decente para poder conectarte sin problema son como cosas las que nuevos formatos a los que nos hemos tenido que acostumbrar y que a la vez encuentro que es un poco elitista porque también no todo el mundo tiene estos elementos exacto yo creo que tarde o temprano van a tener que bajarse los costos de todas estas cosas porque va a ser como es como una nueva forma de vida la que se nos está implantando de esta manera si de hecho el tener que estar haciendo estas mismas entrevistas a lo mejor esa imposibilidad de juntarse de sentir esa compañía en el mismo lugar claro se acercan las distancias pero se alejan las personas igual entonces como que esa imposibilidad de comunicarnos como corresponde de estar pendiente de que uy ojalá no se me vaya a caer el internet ojalá ojalá el celular no me llamen en este rato porque si no la llamada se va a cortar y ese tipo de cosas que también hacen estar pendientes de un montón de cosas en vez de estar pendientes de la persona con la que estáis hablando sí y pues tiene toda esta como ultra conexión en la que estamos pero que a la vez no estamos conectados porque por ejemplo uno sube algo a redes sociales para que los demás conozcan tu trabajo o conozcan lo que haces pero en el fondo las personas que ven tu publicación no saben quién eres ni quién es realmente ni cómo pensáis o sea yo creo que en caso nuestro pueden ver cómo pensamos porque lo dice la letra o sea algo podrán como dilucidar o imaginarse pero somos personas somos seres complejos igual que todo el mundo somos simpáticos y pesados justos e injustos raros no raros depresivos y felices es como y esa y esa como contacto con lo humano no es imposible que esté en las redes sociales porque en las redes sociales todos estamos intentando mostrar lo felices que somos o lo bien que está algo que estamos haciendo exacto entonces es extraño yo creo que para las generaciones nuevas para los adolescentes por ejemplo va a ser bastante complicado porque cuando uno es más chico uno se deja llevar por las imágenes entonces crees que todos están súper felices y a lo mejor tú no y esa no es la realidad correcto oye Camila volviendo a a caminos justamente ¿cómo fue el tema de la producción del tema? ¿cómo fue trabajar también con Duo QL y con Antiocho? ¿cómo fue el fusionar todas las mentes creativas ahí como para poder lanzar caminos y que haya quedado como quedó porque realmente está impresionante el tema mira con el Duo los chiquillos son amigos nuestros ya forman parte de la familia trabajamos por primera vez el año pasado para sapos y drones y intervinieron en otros temas también y ahora cuando nosotros les presentamos el tema caminos los chiquillos mandaron una propuesta al principio la propuesta de los chiquillos era bastante más llena de sonidos a lo cual nosotros le dijimos chiquillos acá tiene que ser atmosférico los cabros son secos músicos ellos son increíbles lo que tú les pidas lo entienden al tiro y los chiquillos le dijimos eso como necesitamos que esto sea atmósfera para este tema porque lo otro lo da el beat y el DJ que es Antiocho que maravilloso como se lance y entregó una propuesta y era excelente al tiro y nos gustó al tiro y ahí los cabros trabajaron en base a esto de lo que nosotros les hicimos como entregar una atmósfera una sensación y yo creo que lo lograron súper bien yo siento que el tema tiene un dejo que es un poco angustioso un poquito denso y eso siento que está muy logrado por el violín y el bajo son instrumentos que son densos como que te dan una carga que era justamente lo que nosotros queríamos para el tema ¿y cómo fue ya el lanzamiento? porque ustedes hace poquito fue que lo lanzaron fue el estreno el 5 de diciembre si no me llevo sí bueno lo subimos a YouTube y ahí nos pusimos de acuerdo para para compartirlo y y entregárselo a nuestra gente conocida a la gente que nos sigue a la gente que le podría gustar y ha tenido bastante buena recepción el video sí de hecho en 10 días aproximadamente ya tiene 542 visualizaciones y van van increchendo obviamente ¿cómo ven ustedes también la recepción de los temas? ¿cómo lo ven al momento de ya? lo lanzamos dejamos que fluya lo compartimos un par de veces pero ya cuando empiezan a caer los comentarios como por ejemplo quedó zarpado el video cabros que ahí dice Frilly Hernández Millaray Cortés también dice excelente video y música felicitaciones cuando ya empieza a llegar la retribución ¿cómo lo van sintiendo ustedes también? lo sentimos de manera muy agradecida yo creo que es fundamental el apoyo también y yo siento que la fuerza tiene esto en particular que nosotros todavía no tenemos una gran cantidad de seguidores si bien llevamos poquito tiempo como es como un año más o menos el que nosotros llevamos como lanzando nuestros trabajos y moviéndonos dentro de como el circuito musical como la fuerza el Enzo ya lleva mucho tiempo el de negro también con sus otros proyectos entonces pero la fuerza en sí misma no lleva mucho tiempo y la gente que nos sigue nos sigue es como no es un poquito nomás sino que las personas que les gusta nuestra propuesta nuestro mensaje están ahí a fuego apoyando y eso es muy bonito o sea yo creo en el trabajo a largo plazo firmemente creo que se va construyendo audiencia también hay gente que va escuchando y va identificándose con algo y eso a mí me ha parecido maravilloso como de repente que se me acerque alguien y me diga o me escriban que lo que digo en tal letra les llega o los identifica entonces para mí eso es súper importante porque si bien a mí me expresa lo que siento y lo que pienso y a los chiquillos también que alguien te diga que se identifica con eso es súper bonito y es súper importante es una iniciativa para seguir haciendo entonces de repente ahí es cuando yo tengo los pies súper siempre en la tierra como de si les gusta bacán si no les gusta también voy a seguir haciendo porque siempre va a haber una persona a la cual le va a a llegar esto que estás haciendo y con el tiempo esto esto va a dar sus frutos o sea en el fondo es como cuando uno no sé yo crecí en el tiempo donde los adolescentes y los cabros chicos veamos mecano ¿me cachai? entonces yo estaba ahí chuchuca me entendí de repente no sé alguien me pone un no sé un disco de Portiche mientras yo estaba en chuchuca ¿cachai? mi cabeza es como al tiro me voy a otra cosa claro entonces yo creo que eso es que a veces tenemos mucha diversidad pero no sabemos dónde ir dónde poner play quiénes son entonces el boca a boca es súper bueno porque la gente se va mostrando oye escuchaste este grupo oye escuchaste a estos cabros oye no sé qué y de repente hay gente que tú ni cachai gente que está en Coyhaique te está viendo te está escuchando y dice oye me gustó este grupo y te escriben oh wow esto no tiene fronteras es verdad la música la música rompe rompe las fronteras de hecho y creo que que los mensajes que ustedes también tiran en en sus letras también ayudan a eso justamente a que a que no sea un tema que pase por pasar y lo escuchaste un rato sino que te quede resonando tanto en la cabeza como en el corazón y con eso podéis llegar a decir podemos romper el molde efectivamente no es una cuestión no es una cuestión moda sino que realmente es un estilo que hay que marcarlo y que hay que seguirlo exacto querida amiga antes de que de que comencemos a cerrar y obviamente invitar a toda la gente de Radio Hoy de la mañana en la Hoy a que comience a escuchar Caminos de la Fuerza pero ¿dónde podemos escucharlos y dónde podemos seguirlos justamente para ponerles la lupa y seguirles la pista? bueno nos pueden seguir en Instagram nuestro Instagram es arroba lafuerza.rap en Facebook también lafuerza.rap y nuestra música la pueden buscar en Spotify como La Fuerza y en YouTube también también estamos en Bandcamp en Apple Music en todas las plataformas pero lo más común yo creo que es en Spotify y YouTube y ahí nos pueden encontrar escuchar y aprovechan a través de YouTube ver los videos que son dos siempre hay algo que decir y ahora este que se llama Caminos que estamos lanzando ahora maravilloso maravilloso querida Camila no te quitamos más tiempo te queremos agradecer justamente el hecho de que hayas podido estar con nosotros sabemos que las agendas son apretaditas pero que aún así pudiste estar acá y nada pues te agradecemos el hecho de poder estar con nosotros y cuando quieras Radio Hoy es completamente abierta para que ustedes puedan hacer música ir algún momento al estudio y conversar como corresponde y obviamente dejar sonando obviamente a la fuerza ahí también en la parrilla programática de la ONU muchas gracias Francisco por el espacio queridos amigos comenzamos a despedir en la mañana en la hoy del día de hoy pero recuerden que si se pierden este capítulo lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba radio ICL Twitter Facebook Instagram y obviamente también en Spotify nosotros nos despedimos hasta una nueva oportunidad cuídense mucho nos vemos